Un gran saludo y agradecimiento a Infos, un Perú que se dedica siempre a esparcir la cultura Y a darla a conocer y a apoyarla, gracias, gracias por eso Y ahora que se termine el año les quiero desear unas felices fiestas Sea lo que sea que ustedes celebren, feliz Navidad, feliz Año Nuevo Y que el siguiente año sea mejor para todos en crecimiento, salud y felicidad Un abrazo, Infosun, sigamos así ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!